Frío, no, frío nada, de frío nada, sino más bien nefasto encuentro de la selección, recepción de la selección española en Moncloa por parte de Pedro Sánchez, si Pedro Sánchez pretendía mimetizarse para citar el éxito de la selección española haciéndose una foto con los ganadores, con los campeones, bueno, desde luego no lo ha logrado y todo delata que los jugadores, todo esto demuestra que los jugadores no querían ir a la Moncloa, posiblemente estuviesen, hubiesen sido forzado o invitado a hacerlo, lo tuvieron que hacer de mala gana, se vino, se vio claramente de las caras de algunos jugadores, de los gestos, hay cuatro elementos que nos hacen demostrar esto, el lenguaje no verbal, de muchísima incomodidad, indiferencia por parte de varios jugadores, las caras, pero también el lenguaje no verbal del presidente, muy incómodo, el discurso del presidente, que fue para salvar lo mueble, un discurso para salir del paso, que es el clásico discurso de, bueno, vamos a tener que decir algo, pero no sabemos qué decir, vamos a hacerlo corto, vamos a pasar el trámite, porque si no, incluso nos puede perjudicar, y cosa que hizo y les perjudicó, tercero, también el tono de voz de Pedro Sánchez, que atiende un registro que ya hemos visto cuando se ha sentido incómodo, cuando se ha sentido abucheado, lo vamos a comprobar también en este vídeo, y finalmente la duración, la duración del encuentro, que ha sido de muy poquito tiempo, un encuentro que normalmente en otras ocasiones suelen, yo lo he visto cuando la selección italiana ha sido recibida por parte del presidente de la República, en fin, hemos visto también los otros actos en la zarzuela, la recepción también en el Ayuntamiento de Madrid, el encuentro en la Moncloa ha sido muy cortito, de menor duración, y la verdad que tiene toda una serie de simbolismos que a la postre le han resultado como un tiro en el pie a la Moncloa, a la figura del presidente del gobierno de España, y si quieres ver todos estos detalles, quédate conmigo porque lo vamos a analizar minuciosamente, venga, vamos con el vídeo. Vamos a hacer correr las imágenes y lo vamos a comentar sobre la marcha, voy a quitar el sonido de momento, ha sido un encuentro realmente feo, se notó que en la selección no quería ver empañada su imagen por ponerse al lado de un presidente que, bueno, con el que varios de ellos no están alineados, primero, y que segundo, bueno, están inmiscuidos, está inmiscuido el presidente en toda una serie de cuestiones de corrupción, que por mucho que diga que no pasa nada, cada día se desvelan más. Ayer se reveló por las declaraciones de Barrabés que hubo varios encuentros en Moncloa, mezclándose, incluso estando presente el presidente con la mujer en esas reuniones, y no se entiende muy bien el uso de la Moncloa, si es para negocios de la mujer del presidente, o si es porque el presidente ha querido hacer acto de presencia en los negocios de la mujer, lo cual también sería bastante reprobable, ¿no? Aquí tenemos las imágenes, voy a correr un poquito más hacia atrás. Fíjate, ¿no? El presidente que se pone por delante, de aquí tiene que salir la selección, han puesto muchos niños, gente gritando, serán familiares, amigos de los empleados de la Moncloa, imagino, no creo que a ti y a mí se hubiésemos pedido estar, no se hubiesen permitido, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Voy a poner el sonido aquí. Gritos, personas. La selección vino de la zarzuela, acababa de ser recibida por parte del rey, un acto que duró bastante más tiempo, bueno, algo más de tiempo, tenían encaje de aproximadamente una hora entre un encuentro y otro, este se deslizó un poquito, no sé si por el desplazamiento, por, en fin, imprevistos de último momento que siempre pueden ocurrir. Aquí tenemos Morata, capitán de la selección. Le da la mano al presidente, hablan un poquito, el presidente le pone la mano en el brazo. Ni siquiera hay un, ni siquiera hay aquí un, digamos, un gesto por parte de Morata de enseñarle la copa. Entiendo que no tenía que estar, pero ojo con Carvajal. Hay toda una serie de cuestiones del lenguaje no verbal en el estrechar de manos de Carvajal con Pedro Sánchez. Fíjate que hay dos cuestiones que son muestra de desprecio por parte de Carvajal hacia el presidente. Podemos interpretarlo como desprecio o ninguneo, o mostrar señal de contrariedad, quizás, ¿no? Que es, digamos, la forma mejor de interpretarlo. Y es el hecho que Carvajal le da la mano, porque le tiene que dar la mano educación, pero fíjate la mirada de Carvajal. Va hacia casi el público. Pedro Sánchez le saluda. Pero Carvajal ni siquiera para. Normalmente cuando una persona para para darse las manos, frena los pies, da la mano unos segundos, y después sigue, ¿vale? Ni mira la cara, ni para de caminar. Y además hay otra cuestión aquí, tan es así que ni para de caminar, que fíjate el codo de la mano que estrecha, del brazo que estrecha la mano al presidente. Vamos a ver si consigo... ponerlo. Normalmente cuando tú estrechas la mano, tu codo está por delante del torso. Y cuando no paras al andar, claramente como avanzas, tu codo se queda atrás. Y fíjate que aquí el codo está echado para atrás, porque prácticamente al no parar a andar, prácticamente le estrecha la mano y sigue. Y fíjate como Carvajal está mirando hacia otro lado. Y fíjate aquí el codo. Se queda muy... La mano de Sánchez se queda prácticamente a la altura de las costillas de Carvajal. Carvajal que no ha parado en ningún momento de andar. Cosa muy diferente con respecto a Morata. Con Morata sí que paran un momento, fíjate. Aunque Morata va un poco cabibajo, bueno, con una sonrisa sin enseñar los dientes, señal de que, bueno, va porque tiene que ir, básicamente. Saluda a la gente. Da la mano. Frena un poquito. Da un pequeño paso para los pies. Hablan un poquito, pero es que Carvajal ni siquiera. Vamos a ver los siguientes. Uno con la mano, el otro capitán. No recuerdo el nombre. Este, el grande. O sea, los primeros cuatro son capitanes. Con la mano en el hombro. Con la mano en el hombro, en el bolsillo. Cuando llega el entrenador, no vemos las imágenes. Y luego vienen todo el resto de jugadores, que no son capitanes. Y ya van de manera desordenada. Todo estrechando manos. Pero ya de una forma, fíjate, ¿no? Las caras como de bastante contrariedad, ¿no? Las caras como serias. Son todas caras serias, ¿eh? Aquí sí, dos riéndose. Aquí también. Nico. Caras serias. Aquí sí que hay sonrisa con dientes. Sonrisa. Sonrisa. Caras seria en diferencia. Un gurella, un gesto de reverencia. Aquí, cara seria. Sin mirarle apenas. El staff técnico. Y con respecto a Carvajal. Fíjate la incomodidad de Pedro Sánchez. Este es un detalle interesante. La incomodidad de Pedro Sánchez. Andarse como una palmadita en la pierna. Un gesto de incomodidad, ¿no? De no saber cómo liberar la tensión de un gesto que ha sido bastante hostil con Carvajal. Fíjate. Aquí suelta la mano a Morata y directamente la da a Carvajal. Ya hemos visto este análisis. Y fíjate aquí la mano de Pedro Sánchez. Esta palmadita que Pedro Sánchez se da a sí mismo. Como decir, ha salido mal. Venga, seguimos adelante, ¿no? Como un gesto de tratar de liberar la tensión provocada por este saludo. Fíjate. Esa palmadita en la mano, en la pierna. Señal de una tensión que necesita liberar Pedro Sánchez porque era un gesto totalmente innecesario. Vamos a ver ahora la declaración de Pedro Sánchez, que también han dejado alguna cuestión. Han dado que hablar. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas al Palacio de la Moncloa, a la casa de todos los españoles y españolas, para, en fin, felicitar a nuestros campeones. Fíjate que este discurso no estaba preparado, tuvo que cambiarlo. ¿Por qué? Porque dice frases que no son necesarias. Esa, en fin, ¿no? Y el tono de voz. El tono de voz. Pedro Sánchez tiene prácticamente tres registros, ¿vale? El registro de cara de cemento cuando habla súper tranquilo, que quiere dar a ver una señal de solemnidad, de seguridad en sí mismo, te baja el tono de voz, ¿no? Como cuando le apareció después de la carta o como cuando da las entrevistas masaje, ¿no? A la vanguardia, a la SER, a Televisión Española, con Silvén Saurrondo, con Ángels Barceló. Luego tiene otro registro que cuando acusa a los adversarios en la Cámara, en el Congreso de los Diputados. Y luego tiene otro registro cuando está incómodo, que es un registro más alegre, ¿vale? Más, lo hemos visto también cuando ha recibido insultos. Ahora te haré la comparación. Que es un registro como de tratar de sacar alegría donde no la hay para rellenar ese hueco de tensión que le provoca la situación de malestar. Y aquí tiene ese registro. Fíjate, escucha. Enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. A todos y cada uno de vosotros, como haciendo esas pausas, ¿no? Es como tengo más cosas para decir. Este típico de este registro que tiene cuando se siente incómodo. Y además de la enhorabuena, yo quería daros las gracias por haber dado la mejor versión de España. Por haber mostrado la capacidad de esfuerzo, de remontada, de espíritu de equipo, de sacrificio, de preparación, de estrategia, entrenador. Enhorabuena. Y también de juego limpio y de juego bonito. Pedro Sánchez hablando de juego limpio, la maquinaria del fango, ¿no? Y fíjate lo que dice ahora. Parece cinismo puro, ¿eh? Y de juego bonito. Porque es verdad que en el deporte, y sobre todo en el deporte de competición, pues hay veces que uno se lleva la sensación de que no ha ganado el mejor. Porque no ha ganado el que mejor ha jugado. En el deporte, ¿no? Que no ha ganado el mejor. Y en la política, ¿qué? En la política hasta gobierna el que no gana. Es que parece que está hablando de sí mismo una vez más, ¿no? Ese halo de narcisismo, ¿no? De que cuando habla de los demás realmente está haciendo espejo, ¿no? Está hablando de sí mismo. Cuando habla de los demás en negativo, habla de sí mismo. Que es inevitable en la figura, en la personalidad, de una personalidad como la de Pedro Sánchez, tratar de sacarse a sí mismo incluso sin nombrarse, ¿no? O hay veces en los que, bueno, pues se juega muy bien, pero no se gana los torneos. Y yo creo que en esta ocasión, pues tenemos una selección que ha jugado de cine y que ha ganado la cuarta Eurocopa para España. Así que enhorabuena, jugadores. Y enhorabuena, equipo técnico. Bueno. Y fíjate, ¿no? El registro es el mismo registro de cuando a él lo abuchean. Fíjate. A todos y a todas y... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, ese tono así como jovial, ¿no? Bueno. Bien. Buenos días y gracias a los medios de comunicación por atender esta importante comparecencia, ¿no? Quería... Bueno, déjame hablar, déjame hablar. Déjame hablar, déjame hablar. Ese deje que tiene, típico cuando se siente incomodado por una situación, que trata de reírse, sonreír y ser más jovial, ¿no? Es un tono más alegre. Normalmente tiene un... Si queremos hacerlo en música clásica, un adagio. Es decir, un modo mucho más pausado. Pero cuando se siente... Uy. Esa incomodidad, ¿no? Hace como un efecto contraste. Ya te hemos escuchado. Ya te hemos escuchado. Ahora déjanos hablar. Al resto. Bueno. Presidente del Principado, autoridades... Y fíjate cómo aquí vuelve a ser ese mismo tono. Imagino que habéis tenido una noche larga y vais a tener un día largo. Por tanto, tampoco quiero yo que, en fin, se posponga mucho más la celebración que vais a tener por las calles de Madrid. Pero sí quería señalar algunas cosas. La primera, en términos históricos, creo que es muy importante lo que sucedió ayer. Fíjate, cuando dice dos veces en fin. Cuando una persona dice en fin, ¿qué tiene intención de querer terminar, no? Querer cerrar esto. Querer hacer que pase lo más rápido posible porque sabe Pedro Sánchez que no le va a beneficiar este encuentro. Que hasta puede ser que hablen negativamente, ¿no? Respecto a lo que podría ser un encuentro diferente. Pues tiene el encuentro, no lo voy a poner el contraste con el encuentro al rey, el encuentro con el rey, el encuentro con el alcalde también de Madrid. Creo que ha habido. Que tienen un entorno, tienen un aire, tienen una energía muy diferente. Porque es la cuarta Eurocopa que gana España. No ha habido ninguna selección en Europa que haya ganado cuatro Eurocopas. Y creo que esto es muy importante. Como también lo es que no ha habido ninguna selección que haya ganado siete partidos en una Eurocopa. Creo que el entrenador Pedro Agassido ha ganado cinco, pero no siete. Y además no contra cualquier selección, sino contra selecciones de las grandes potencias futbolísticas europeas. Francia, Italia, Alemania y finalmente Inglaterra. Con lo cual, creo que lo que se logró ayer en términos históricos es extraordinario, es formidable. Y eso también merece un aplauso de todos y de todas. Y un añadido más. Y un añadido más. Un añadido más. Porque yo siempre creo que el deporte, y sobre todo el deporte de equipo, transmite muchos valores. Podríamos hablar de quién ha sido el jugador más joven, el mejor jugador más joven de la Eurocopa, el MVP del torneo, el MVP de la final. Podríamos hablar seguro que de ellos, pero creo que lo más relevante de lo que hemos visto durante todo este torneo es el espíritu de equipo que tiene esta selección. Fíjate que aquí yo creo que a Pedro Sánchez le revisaron el discurso. O por parte de la selección tuvo que haber algún correctivo o alguna solicitud de que no se usara el término racial, no se usara el hacer referencia, hacer palanca en algunos jugadores. Porque fíjate la palabra de Pedro Sánchez, ¿no? Y ya teníamos visto, por lo que estaba ocurriendo en los días anteriores, de cómo la selección se estaba instrumentalizando con la cuestión racial, la proveniencia de Nico Williams, de los padres de Nico Williams, también la proveniencia de Lamin Jamal. En fin, se estaba polarizando, politizando el discurso, centrándose básicamente en dos jugadores por parte de algunos políticos. Y creo esto que no ha gustado nada a la selección como conjunto. Y estoy convencido de que esta parte del discurso de Sánchez tuvo que ser revisada bajo petición de la selección española del conjunto de jugadores que pidieron que no se utilizara políticamente el discurso, no se hiciera referencia a ningún jugador en especial modo y que se hablara básicamente del conjunto. Porque la tendencia en los días anteriores había sido totalmente diferente. Y aquí Pedro Sánchez dice, se podría hablar de individualidades, del jugador más joven, Lamin, ¿no? Del jugador, del MVP del torneo, que fue Rodri, ¿no? Pero no, no quiso entrar en esa cuestión y dijo que básicamente ellos son un conjunto, ¿no? Y el discurso duró muy poquito, se pudo haber aprovechado políticamente ese discurso muy grande como conjunto, como integración, como un conjunto de diversidad, etcétera, etcétera. Y no dijo nada al respecto, ¿eh? Fíjate. Y, bueno, gracias por ser como sois, gracias por haber dado la mejor versión de España. Y el problema seleccionador, que además creo que sería bueno reivindicar, hablábamos de esas cuatro Eurocopas, ¿no? A otros dos grandes seleccionadores, a Luis Aragonés y también a Vicente del Bosque. Pero el problema de seleccionador es que queremos más. Queremos más. Tenemos el Mundial de 2026, luego tendremos el Mundial en España, en Marruecos y en Portugal. Y, por tanto, os deseo lo mejor. Daros la enhorabuena en nombre de toda la ciudadanía española. Y, sobre todo, que lo disfrutéis con vuestros seres queridos, con vuestras familias y con aquellos que de verdad, bueno, pues os importan. Enhorabuena, jugadores. Enhorabuena, seleccionador y todo el equipo técnico. Y eso, queremos más. A por todas. Gracias. Y el acto duró, básicamente, el discurso duró tres minutos, cuatro, como mucho. El discurso duró tres minutos, cuatro. A por todas. Gracias. Y aquí, como veis, el discurso fue cortísimo. Duró tres minutos, cuatro. Pero, para salvar los muebles, demasiado corto, la camiseta que le regalaron al presidente fue esta que pone... A ver... Veces... Parece que pone Veces de Europa, ¿no? Reyes. Reyes de Europa, cuatro. Claro, que son las cuatro veces que han estado. Ni siquiera pone el nombre, ¿no? Del presidente, Pedro Sánchez. Podría haberlo hecho con el nombre del presidente, al igual que podrían haberlo hecho con el nombre del rey. Al rey le regalaron la misma camiseta, que yo sepa. Y fíjate el uso que hace de la camiseta el presidente. La dobla rápidamente. Y creo que... Y creo que todos se hubiesen esperado, Pedro Sánchez I, que le hubiesen homenajeado con la camiseta con su nombre, ¿no? Cosa que no ha sido. Y detalle que no ha ocurrido. Lo cual, bueno, es una demostración más de esta frialdad. Pero que, en el fondo, fíjate, en el fondo, convierte el acto en lo que debería de ser. Esto debería ser la normalidad. Debería ser un acto sencillo, sobrio, tranquilo, sin grandes cuestiones. ¿Por qué? Porque, de otra manera, sería patente el uso instrumental a nivel político de un logro, de un acontecimiento que no tiene nada que ver con la política y que podría dar lugar a entender que el político de turno se esté beneficiando a nivel de imagen, parasitando ese momento, ¿no? La gente, al final, los jugadores también lo que quieren es agradecerle a la gente, firmar autógrafos, estar con las personas queridas, sentir ese calor humano que la política deshumaniza mucho bajo eventos que normalmente tienen más de pantalla, tienen más de fachada, tienen más de uso instrumental político y no debería ser así, ¿no? Por lo tanto, una enhorabuena a la selección a no haberse prestado a este juego. No se prestó tampoco cuando pudo haber dejado entrar a Pedro Sánchez en el vestuario, cosa que sabemos, ha llegado información de que los jugadores se negaron a que Pedro Sánchez entrara en el vestuario para celebrar las victorias cuando estuvo en los partidos, pero de eso te hablaré en otro vídeo. Con esto es... Vamos a ver. La primera alegría que se ha puesto para todos. Lo habéis visto en redes, en televisión, en barrios, en todos lados, porque se ha puesto este nuevo triunfo para España, que es lo que hemos trabajado durante mucho tiempo, no solo en la fase final, hay un trabajo de largo plazo, cosa que habéis hecho y parecido, pero lograr en la fase final siete victorias consecutivas contra nada menos que Italia, Alemania, Francia, en el Reino Unido, en este caso, es algo que yo creo que no se ha dado nunca antes. Entonces, pues esta alegría por un triunfo se maximiza con lo que ha supuesto el rival, los rivales que estaban delante y el trabajo que había hasta llegar ahí. Me imagino que se os han pasado todo tipo de recuerdos, de imágenes, mucho tiempo, de años, bueno, algunos menos años, pero esto es un ejemplo de generaciones, que aquí hay desde 28 a 18. Así que es una generación mezclada, pero que irá a entender que hay futuro y sin duda que si continuáis con este trabajo, el legado es inmenso. Así que gracias, gracias por vuestro esfuerzo, por jugar como jugáis, no solo técnicamente, sino con esa alegría y esa vitalidad, ese quinto equipo, que ha sido lo que ha marcado a este grupo tan maravilloso. Y de verdad, en el 16, pues todavía queda para disfrutarlo y gracias por lo que le he regalado a toda España, que nos venía bien, una alegría como esta. Gracias, gracias, gracias. Algo muy diferente, como ves en las imágenes, del encuentro con la zarzuela, bastante más preparado, con una fotografía de más unidad, el rey hablándole, toda la familia real, la infanta y la princesa con las camisetas, con el número 10, la reina vestida de rojo, el rey con la corbata roja, todo simbolismo, los cuatro dirigidos a los jugadores, un discurso mucho más emocional por parte del rey, imagino que se habrán pasado muchísimas cosas por la cabeza diciendo esto, por tanto conectando empáticamente y haciendo hincapié en la diversidad, el rey generacional. Ojo, podría haber hecho hincapié en otro tipo de diversidades, no, pero en la diversidad generacional, diciendo que es una generación que va desde los 17 años de Lamín hasta los 38 de Jesús Navas, ¿no? Fíjate, pues prácticamente Navas tiene más años que el mismo, tiene más del doble de años de Lamín, ¿no? Curioso, ¿no? Pero una imagen totalmente diferente respecto a lo que podemos haber visto con el presidente del gobierno y que más diferente aún con la que se ha visto en la alcaldía de Madrid. Pero bueno, de esto no vamos a hablar porque si no el vídeo se hace muy largo. Cuéntame tú qué es lo que opinas, qué te han sugerido las imágenes, tienes más interpretaciones de los gestos, del simbolismo. Te estoy esperando en los comentarios para saber qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo dale a like, dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos. ¡Muah! 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 ¡Muah!